El hombre insular. ¿Qué es el hombre insular? La palabra es, borro, y así nos quedará más claro, después del desfondamiento, lo que es el hombre insular. Ustedes habrán leído El paradigma perdido de Jacques Morin, lo aconsejé algún otro año, ahora ya no lo aconsejo porque Morin ha envejecido mucho. Y hace doce años que escribió el libro, pero los libros hoy duran dos o tres años. Citar un libro de diez años es de mal profesor. Las cosas cambian velocísimamente. Jacques Morin, en El paradigma perdido, habla del hombre isla, el hombre insular. El hombre insular es aquel que está en su isla, que puede ser la tierra entera o puede ser su isla de conocimiento, su isla religiosa, su isla de técnica, su visión del mundo, su cosmovisión. El hombre insular es aquel que está despegado como la isla. La isla es una porción de tierra rodeada, yo lo sé bien, está rodeada de agua por todas partes, lo cual quiere decir incomunicada en cierta forma. Eso es lo importante. Este hombre es insular, por tanto, por aquí hay agua por todas partes. Está aislado. Aislado, en castellano es perfecto, aislado, aislado, la isla. El hombre insular es el hombre aislado. ¿Aislado de qué? Este hombre nuestro, en este momento está aislado. El hombre del mundo, el habitante de esta aldea, que llamamos el mundo, la aldea global, como dicen ahora los ingleses, que es el mundito nuestro, la tierruca, esta pequeñita que tenemos, esta bolita, el hombre está en la tierra como una isla. Primero porque se ha aislado de los siglos pasados. Esto no satisface. Y cortamos. Que lo que he hecho en la primera parte de hoy, por esto duele, es bueno que la insularidad duela. Lo malo es que no duela. Y que uno dice, ¡ay, qué bien se está en la isla! Y se esté y veranee todo el año. Esto es lo triste. Pero que le duela al hombre ser insular, como he presentado en la primera parte, esto nos honra. No somos insulares. No lo somos. Vamos a ver. El hombre actual es, de alguna forma, insular por destino, por mal destino. Todo lo que ha pasado nos ha cortado las ataduras, las amarras, y el barco está aislado en medio del bar. No soy, no soy, no soy, no soy. Estamos aquí desamparados. ¿Ven el desamparo? La insularidad de que habla Monod. En medio del universo somos una verruga no querida por nadie y sin destino. Eso es horrible. Porque si el hombre realmente es insular, está condenado a muerte. En la isla no hay comunicación. Piensen en Robinson Crusoe, por ejemplo, que tanto éxito tuvo. En la isla no hay solución. No se puede vivir en la isla. Una isla de cultura, de religión, de técnica, no se puede vivir. Pero es más, este hombre puede crear en torno a sí otra isla, más insular todavía, y que esta isla sea su cultura y haga de su cultura o de su religión. Pensar en el cristianismo. Otra isla. Yo soy una isla. Pero para no serlo, pues me hago en torno, relleno de tierra un poco de mar, me hago en torno a otra isla, y esta isla es mi religión, aislada de las demás religiones, de la cultura, como acabo de decir del cristianismo, del pasado, de la humanidad, del futuro de la humanidad. El hombre puede querer intentar desinsularizarse, insularizando en torno, y puede poner más todavía, puede poner otra isla, que es esta que hemos dicho de la confianza en los demás. Bueno, yo soy una isla y vivo en una isla, pero el Estado, el Papa, el clero, me va a salvar. Bueno, la insularidad mata siempre. Por esto el hombre está desamparado en esta insularidad. Vamos a ver lo que significa desinsularizar al hombre. ¿Cómo rompemos la isla, hombre? Pues comunicándola, borremos las islas artificiales que nos podemos crear, las sectas, por ejemplo, son islas, otra vez, y repito, multiplicar, ensanchar la isla, lo que hace es ensanchar la isla, pero sigue siendo isla, a menos que toque algún continente, entonces colgadita por un rabo se llama península, que es una isla ya menos que isla, porque pene en latín significa casi, es más una isla que una península, modestia aparte, claro, porque una isla es una isla, y una península significa casi isla, no llega a isla. Están mal hechas las geografías a veces, pero es así, es así. Así que la solución de la isla no es engrandecer la isla, a menos que la engrandezcamos tanto que la colguemos de un continente, entonces será península o continente. Ese es otro tema. ¿Cómo se desinsulariza al hombre? Pues en vertical y en horizontal, pongamos una cruz que es tan significativa en el cristianismo. Primero, el hombre no es isla, y si lo es en alguna situación como la nuestra, la isla se rompe, o por un lado en península, o por todos los lados, mejor, por todos los lados, teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, el tiempo. Y segundo, el espacio. El hombre que piensa en dimensión humana sabe que él, fíjense cómo voy rompiendo islas ahora que es importante, pero otra vez, no puedo decir dos cosas a la vez porque todavía no lo he aprendido. A lo mejor en la próxima encarnación sí que lo sabré decir. Hay que decir dos cosas a la vez y se entenderán bien. El hombre que se siente isla y que sabe que la isla no es la solución, rompe la isla, sale de la isla rompiendo la insularidad. Y esta se rompe por dos lados principalmente, el tiempo y el espacio. Primero, el tiempo. El hombre de la cultura de la cual procedemos, tiene la manía de aislarse, como la tierra en el espacio, de aislarse del tiempo. Nosotros somos el siglo XX. ¿Y qué? Y nada, el siglo XX, y bien glorioso que es. ¡Hombre! Cuidado con esto. Nosotros somos toda la historia pasada desembocada en el siglo XX. Ya rompemos una isla, ¿verdad? El siglo XX no es una isla. Está enganchado, no solo enganchado, condicionado por todo el pasado. Siglo XX. Es, decía Chesterton, recito otra vez, me gusta tanto. Chesterton hablaba de la tradición y decía, tradición significa que todos los muertos están vivos en nosotros. ¿Qué es lo que hace que yo no sea un paleolítico? Pues todo lo que ha pasado entre el paleolítico y yo. Eso es todo. Mis abuelos entre el paleolítico y yo son los que hacen posible que yo no sea un paleolítico. Toda la cadena del tiempo pasado se amontona en el tiempo presente, de forma que en el presente tenemos una altura, pero gracias al pasado. Anécdota de Bernardo de Chartres, que todos conocéis, pero la quiero repetir. Bernardo de Chartres fue el primero que enseñó Aristóteles en el siglo XII en París, en Chartres. Y enseñaba tan luminosamente, tan brillantemente, que los pocos discípulos que tenía estaban maravillados, claro. Y uno un buen día le preguntó, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Buena pregunta para un profesor, porque esto lo definirá. Si el profesor responde arrogantemente, será una isla. Se disolverá en el mar, como un azucarillo. En cambio, si responde como profesor, será un continente. Vamos a ver cómo responde Bernardo de Chartres. De él ha quedado esto. Enseñaba Aristóteles por primera vez, pues vino santo Tomás de Aquino. Y cuando le preguntaron, maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Él respondió así, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Fíjense. Esto responde a la pregunta. ¿Cómo que sí responde? ¿Cómo hacéis, maestro, para saber tanto? Respuesta del maestro, somos enanos sobre espaldas de gigantes. Si yo sé más que mis abuelos, es porque estoy montado sobre ellos. Soy un enano. Pero un enano sobre dos gigantes ve más que los dos gigantes. Claro. El enano en el suelo no ve nada. Ahora, sobre espaldas de gigantes, basta ser enano para ver algo. Es la humildad. Y ves lo que es no aislarse del tiempo. Cada época y cada vivencia humana construye un muro. Y ahora llegamos nosotros y estamos aquí. Somos los que más vemos, los que mejor vemos, si nos montamos sobre el muro de nuestros abuelos. Pero, ¿qué es lo que hace que yo pueda ver lo que mi abuelo no vio? Justamente el que yo me apoye en él. Y si me descabalgo de él, no veré nada. Veré menos que vio él, porque él era más gigante que yo. Así que rompemos una isla con el tiempo. Todo aquello que ha sucedido en la humanidad, y antes de la humanidad, también lo heredamos. Todo aquello que ha sucedido en la humanidad durante dos millones de años, ahora vive y palpita en nosotros. Lo que nos está pasando es el fruto de dos millones, y si ponen los animales antes mejor, y las plantas también. Recuerden a Telar de Chardel. Todo aquello que ha sucedido antes que yo, desemboca y resuena en mí. Así que estamos aquí como herederos e hijos de todo un pasado. Tradición significa que los muertos están vivos. ¿Y dónde viven los muertos? En los vivos. Y ellos son lo que hacen posible que vivamos nosotros como vivimos, y que sean posibles y esperanzadoras las inquietudes que estamos padeciendo o gozando. Esto en cuanto al tiempo. Somos contemporáneos de todo lo que ha sucedido. Es aquí que la isla se rompe por el pasado. Ya empalmamos con un continente. ¿Y con el futuro? Y el futuro será lo que nosotros hagamos de él. No está hecho el futuro. No está construido en ninguna parte. No es que el futuro viene así como una locomotora encima de nosotros. El futuro está aquí. El año 2010 son los hijos de ustedes que corren por el mundo. Ya está aquí el futuro. Está en nuestras manos. El futuro es aquello que el hombre hace de él. Entonces resulta que el futuro que viene ya nos está condicionando. Recuerden una explicación antropológica que ya he dado aquí. Perdonen las repeticiones, pero es bueno recordar cosas. El futuro condiciona igual que el pasado o más. El pasado nos condiciona. Sin los abuelos que yo he tenido, yo no sería el que soy. Está bien claro. Está bien claro. Te quite de mi fila de abuelos uno solo. Yo tengo 20.000 abuelos. Quíteme uno. Uno. Ya no vengo yo. Ya no vengo yo. Mira si es tenue y delicada la línea que nos une con el pasado. Con que me toques un solo abuelo, yo no soy yo ya. Venía otro.